Bueno, me enteré en el día de hoy que los padrones están en PDF. Enviaron a todos los tribunales electorales de todas las ciudades y comunidades de la provincia, del territorio provincial, un PDF donde tiene 26.000 hojas. Y están todos los nombres por orden alfabético mezclados entre todas las localidades. Es decir, que puede haber un tortorielo de Comodoro, de Madryn, de Gualhaina, y el buscador del PDF es tan denso el archivo que no logra buscarlo. Así que esto complejiza bastante para aquellos que quieren ver, constatar si están en el padrón. Resulta muy difícil y complejo. Encima no está separado por ciudades, como debería ser. Es decir, al de Gualhaina, al de Comodoro y al de Madryn, le viene el padrón completo de la provincia. Esto es algo que no debería de ser así, tendría que estar separado y tendría que estar por lo menos en algún archivo tipo Excel, que sea solo para lecturas, donde se pueda filtrar por localidades y filtrar por nombres. ¿Se va a hacer algún reclamo al Tribunal Electoral? ¿Quién lo envía exactamente a esto? No, esto es el Tribunal Electoral Provincial. Esto me enteré en el día de hoy, por distintos medios, de gente que está en otras ciudades y demás, preguntando a ver si acá pasaba lo mismo. Entonces, estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer, porque esto es algo totalmente atípico. No puede ser hacer el acceso al padrón, tiene que ser fácil, sencillo, para que cada quien pueda ir a constatar si está en el padrón. Gracias. 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 Gracias.